La tasa del Banco Central de Venezuela, el TCR, el tipo de cambio de referencia, no es obligatoria, es sólo una referencia. Desde hace un tiempo, sobre todo cuando entró en aplicación la reconversión monetaria que impuso el Bolívar Digital, la tasa de cambio del mercado alterno al de los bancos se alejó de la tasa bancaria que calcula el Banco Central de Venezuela, como está pasando hoy en día, que hay un distanciamiento entre la tasa del llamado mercado paralelo con relación al TCR o tipo de cambio de referencia. Con razón de esa variación, o mejor dicho, con motivo de ese distanciamiento de esas dos tasas, se ha producido un conjunto de acciones por parte de organismos del Estado pretendiendo perseguir como delictual o como ilegal el uso de una tasa de cambio distinta a la informada por el Banco Central de Venezuela. Pero, ¿qué es el tipo de cambio de referencia del Banco Central? Es el resultado del cálculo que hace el Banco Central de Venezuela de las negociaciones que, en ejercicio del libre juego de la oferta y la demanda, hacen los particulares con los bancos en sus operaciones cambiarias. Ese cálculo consiste en un promedio ponderado que hacen los técnicos del Banco Central, partiendo de la información que le envían los bancos de sus operaciones diarias. De manera que, el Banco Central de Venezuela no fija ese tipo de cambio de referencia, no lo ordena, no lo impone, solo informa al público el resultado del promedio de las tasas de las operaciones que los particulares hacen mediante el libre juego de la oferta y la demanda, tal como lo indica el propio Convenio Cambiario Nº 1 del Banco Central con el Ministerio de Finanzas, de septiembre del año 2018. Operaciones en las cuales, por expresa disposición legal contenida en el artículo 1º de la resolución del 2 de mayo del 2019, los particulares pactan la tasa de cambio sin necesidad de que ese pacto se corresponda con alguna cotización de compra o venta específica registrada, a la cual no deben sujetarse los particulares ni los bancos en esas operaciones cambiarias. El tipo de cambio de referencia es solo eso, una referencia. El texto que rige la materia es el Convenio Cambiario Nº 1 suscrito por el directorio del Banco Central y el Ministerio de Finanzas y fue publicado en la caseta oficial del 7 de septiembre de 2018. En el referido texto legal se lee claramente que, a través del mismo, se establece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional y se suprimen las restricciones cambiarias. Además, señala que el Banco Central de Venezuela, con la información que arrojen los operadores bancarios promovientes de las operaciones de divisas, hará un promedio ponderado y lo informará como el tipo de cambio de referencia. ¿Cuál es la esencia de la libre convertibilidad de la moneda? La esencia de este principio está en dos elementos fundamentales. Uno, la libertad de comprar cualquier tipo de divisas a cualquier persona y por el monto que lo deseen. Dos, la libertad de fijar libremente entre las partes el precio de su operación cambiaria. Esto es, justamente, la tasa de cambio. Si en una economía cualquiera que sea, no hay libertad para contratar libremente el precio de las divisas, pues, sencillamente, no existe la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Por otra parte, cuando el Convenio Cambiario Nº 1 señala que se suprimen las restricciones cambiarias, las mismas, las restricciones cambiarias, para la compra-venta de divisas, ya habían sido suprimidas por la Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos de 2014 y de diciembre de 2015. Solo quedó una restricción. ¿Cuál? La de usar una tasa de cambio distinta a la tasa oficial. Entonces, si con posterioridad a esa fecha, 2015, se suprimieron las restricciones cambiarias y esa, el precio de la divisa, era la única restricción que quedaba, pues, no cabe duda alguna de que la restricción de que los intervinientes en una operación cambiaria pudieran acordarse libremente en el precio de la divisa, pues, quedó formal y totalmente suprimida. En todo caso, el tipo de cambio de referencia informado por el Banco Central es muy probable que no se aleje de la tasa del mercado alternativo de divisas, porque si se alejara, como está ocurriendo hoy en día, los particulares no tendrían ningún incentivo para acudir al mercado cambiario a comprar o vender sus divisas. ¿Por qué? Porque en el mercado alternativo obtendrían un mejor precio por sus divisas. La tendencia de los organismos públicos de pretender coaccionar a los particulares a usar como obligatoria el tipo de cambio de referencia, es decir, la tasa que informa el Banco Central, que no es del Banco Central, sino las operaciones de libre concurrencia que hacen los particulares con los bancos, es una pretensión contraria al ordenamiento jurídico. Y no se puede imponer a los particulares algo que es ilegal, ni por parte de la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, ni por parte de ningún otro organismo del Estado. Ahora bien, es justo reconocer que la tasa que informa el Banco Central de Venezuela es la única tasa que tiene para su cálculo un conjunto de operadores y de operaciones que efectivamente se realizan y que pueden ser comprobadas. Es decir, que es la única tasa que tiene fundamento para informarse, que tiene operaciones que respaldan el resultado que ella arroja. Las otras, las que no tienen que ver con la del Banco Central de Venezuela, no tienen esa fundamentación y entonces carecen, en mi opinión personal, de la representatividad que debe tener una tasa para ser aplicada por la mayoría de las personas. En todo caso, en materia condominial, priva la voluntad de las partes, es decir, la autonomía contractual. Para que una tasa pueda ser válidamente aplicable en el cobro del condominio, tiene que haber sido acordada por los propietarios en la Asamblea. De modo que es importante que la tasa que se vaya a aplicar que puede ser perfectamente distinta a la tasa del Banco Central de Venezuela, que no es del Banco Central, ya lo dijimos, sea acordada por los propietarios en asamblea de lo mismo. Muchas gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com